¿Qué tal amigos? Bienvenidos a la Biblioteca de Evocaciones. Alrededor de 40 grados más o menos se está haciendo en Rosario, Argentina, pero yo igual tengo mi bufanda de Ravenclaw porque esta noche toca comentar y hablar de la noticia del día, aquello de lo que todo el mundo está parloteando hoy, la enorme bomba que tiró The Hollywood Reporter acerca de un proyecto en etapas muy tempranas de una serie de acción real sobre el universo de Harry Potter, realizado nada más y nada menos que para HBO Max. Sí, me acabo de sacar la bufanda, no me la voy a dejar por todo el video, por una cuestión de, ya saben, salud. Bueno, hay dos cosas para preguntarnos acerca de esta enorme noticia. La primera es, ¿qué podemos esperar de esta adaptación? Y la segunda, ¿qué es lo que yo deseo? O lo que ustedes desean. Para responder la primera, ¿qué es lo que podemos esperar? Vamos a ir directamente a la fuente, vamos a ir a la noticia que yo les voy a mostrar. Está en inglés, pero no la vamos a leer toda, simplemente vamos a hacer un resumen. Ya en el primer párrafo tenemos las principales ideas. Dicen que una serie de televisión de acción real de Harry Potter está en desarrollo. Se indica también que los ejecutivos han entablado conversaciones con posibles escritores para explotar las distintas ideas que se podrían llevar a cabo con la intención de llevar esta amada franquicia a la televisión. Más adelante indica que es muy temprano todavía para hablar de certezas, pero bueno, aquí están en marcha las charlas y las reuniones. Continuamos, dice que la franquicia de Harry Potter sigue siendo una prioridad para HBO Max y Warner. Recordemos que Warner es el conglomerado empresarial que contiene ahora a HBO, HBO, extraordinaria cadena de series, de una calidad impresionante, que hoy es parte de Warner. Recordemos que tiene Rowling, acá lo dice, todavía derechos enormes de propiedad. Ella tiene voz en absolutamente todo lo que se hace sobre Harry Potter, Rowling, la escritora. Y bueno, eso es lo que complica un poco llevar a cabo las cosas, ya que ella, la escritora, cubre su personaje y su mundo. Bueno, el párrafo termina haciendo eco de las declaraciones polémicas de Rowling el año pasado acerca de las personas transgénero que, bueno, provocaron una reacción violenta contra ella. Seguimos entonces con la noticia. El siguiente párrafo dice que se están llevando a cabo conversaciones para una serie de televisión de Harry Potter y esto no debería sorprender, dado el enorme valor de la franquicia y, bueno, cita más de 7 mil millones de dólares de recaudación en todo el mundo de las películas. También cita la serie de Animales Fantásticos, con dos películas actualmente y, bueno, con potencial de expandirse un poco más. Particularmente me interesa detenerme en esto para, bueno, preguntarnos en qué está hoy la saga, en qué está hoy el mundo, el Potterverso. Y, bueno, lamentablemente tengo que decir que está en un momento un poco estancado. Las películas de Animales Fantásticos me resultan entretenidas, pero debo decir que son para mí algo insulsas. No llegan a conectar, yo no llego a conectar con los personajes de esa serie. Hay muy poca relación con los personajes de la saga original que hemos leído en los libros y que todos queremos tanto. Me parece que El niño maldito es un libro algo frío, ¿no? No en sí por el contenido, sino por la realización de esta obra. Rowling a mí me dio la idea de que ni siquiera lo quiso realmente escribir. Como que lo escribe otra persona, ella colabora en el libro, pero la verdad es que más allá de su firma encuentro de que si Rowling realmente quisiera seguir escribiendo historias de Harry Potter, lo haría en forma de novela, ¿no? Para que podamos conectar con los personajes en sus pensamientos, en sus sentimientos. El hecho de que Rowling no haya querido hacer más novelas de Harry Potter y se haya dedicado a hacer esta obra de teatro y esa precuela que, repito, para mí algo insulsa. Bueno, deja a la saga en un punto muerto, porque las precuelas pueden ser entretenidas. Lo digo, o sea, me entretiene la película, pero yo quiero libros. Quiero libros, quiero leer, quiero leer más historias de Harry Potter. Bueno, ahora después vamos a hablar de esto, de qué es lo que deseo. Bueno, el siguiente párrafo hace eco de la enorme cantidad de propiedades que tiene Warner Media y habla de, bueno, Friends, Game of Thrones, Sex and the City, empieza a nombrar todas las series de HBO. Bueno, todo lo que Warner simplemente hace, cuenta un poco todo lo que HBO Max tiene para ofrecer. Junto con ello se sumaría esta serie de Harry Potter. Y bueno, terminamos el último párrafo hablando de los derechos. Y es interesante porque los derechos de Harry Potter volverían a Warner para transmisión en 2025 y podríamos acá tener alguna idea acerca de cuándo podría estar estrenándose esta serie. 2025 es una fecha en donde Warner recupera los derechos para transmitir Harry Potter y, bueno, podría ser filmada la película en uno o dos años antes, la serie, perdón, y, bueno, de ser transmitida a partir de 2025. Estaríamos hablando de cuatro años. Por ahora es eso lo que tenemos. Entonces nos queda decir acerca de esto que podemos esperar que HBO lleve a cabo una serie sobre alguna de las líneas temporales que propone el libro. Ya saben, pasado de Voldemort, se está transmitiendo el pasado de Dumbledore en Los Animales Fantásticos. A mí me interesaría mucho, por ejemplo, saber qué hizo Voldemort en Albania cuando viajó en busca de conocimientos de magia oscura. Sería para mí apasionante una serie de Voldemort. Teniendo en cuenta lo que Warner viene a acento, al igual que Disney con los superhéroes, ¿por qué no pensar en varias series protagonizadas por diferentes personajes y en distintos momentos interconectadas entre sí, enriqueciendo al potterverso? Llegamos entonces a la gran pregunta. ¿Qué es lo que yo deseo? ¿Qué es lo que yo deseo y lo que ustedes también desean? Que me pueden dejar en los comentarios y seguimos charlando sobre este tema. Lo que yo deseo es una serie de los Melodeadores. Me interesaría mucho, mucho saber detalles sobre la vida de los padres de Harry, de los papás y sobre todo de Sirius Black, el personaje de uno de los más queridos. Y bueno, tener como protagonistas a un joven Snape, a un joven Sirius Black, a unos jóvenes Lily y James Potter, a un joven profesor Lupin y bueno, allí a un viejo Dumbledore, que siempre es viejo. Pero bueno, ahí me parece la línea temporal que me parece que es la que me gustaría a mí y a la mayoría. Como que no estoy siendo demasiado innovador. Pero repito, la otra cosa que me gustaría mucho ver es el origen y la exploración de Voldemort de la magia negra en Albania. Cuando Voldemort viaja en busca de estos conocimientos oscuros, creo que pudo haberse visto metido en muchas aventuras. Y que podría ser muy bueno y muy entretenido. Por supuesto que lo utópico, lo que más deseamos todos, sería una serie post-Howard con aventuras con unos jóvenes, Harry, Ron, Hermione, Ginny. Saber qué pasó con ellos, ver qué pasó con Neville, con Luna. Sería maravilloso poder volver a ver incluso a los actores originales de la película. Sabemos lo difícil que es esto. Pero ¿por qué no? ¿Por qué no soñar? ¿Por qué no esperar? Volver a tenerlos, volver a tenerlos enriqueciendo el canon. Nada más ni nada menos que contándonos qué pasó en esos 19 años entre el último capítulo de acción del libro y el epílogo final. Más allá de lo que traiga el futuro con esta serie, debo decir también que me da, como fan de la saga, como admirador de Joan Rowling, como escritora, también me da un poco de miedo saber cómo van a tocar el canon. Porque también me gusta Star Wars y no me gustó, valga la redundancia, lo que sucedió en el episodio 7 y el destino que le dieron a los personajes originales de la serie. Así que yo creo que HBO y Warner Warner van a tenerlo seguro, van a inventar historias nuevas, no tan conectadas con la saga original, al menos al principio. Y que, bueno, el día de mañana por qué no ver la historia que me parece que es la que todos queremos, que es la historia de los hijos, de Harry, Ron, Hermione y Ginny. Bueno, eso es lo que yo espero y creo que vamos a tener. Podés dejarme tus comentarios, si opinás distinto que yo también, no hay ningún problema. Seguimos charlando y debatimos. Si te gustan entonces los libros, te invito a que veas los demás videos que tengo en el canal. Vas a encontrar reseñas, listas y otro tipo de cosas, toda relacionada con la literatura que tanto nos gusta. Vamos, quiero, es muy joven el canal, yo quiero hacer una reseña de cada uno de los libros de la saga de Harry Potter, se las voy a estar haciendo en el futuro seguro. Y también vamos a estar siguiéndole la estela a esta noticia. Cuando tengamos novedades seguramente las comentaremos por acá. Todo, todo lo que tenga que ver con libros, bueno, lo vamos a tener acá en la biblioteca de Evocaciones. Gracias. 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 Gracias.